Ya se acaba el año y por ende les traigo otro resumen anual, aunque no debería, ya que esta sección está muy infravalorada en el canal, pero bueno, es el único formato anual del canal, así que sin más, comencemos a recordar lo que fue el 2021 o 2020 parte 2 para los amigos. Solo destacaré un evento por mes y seré lo más puntual posible, desde ya les aviso que algunos son serios y otros no tanto. Enero, se comienza con la vacunación mundial contra el COVID-19 con sus pros y contras. Febrero, dos cositas, Fox Premium cambia de nombre a Star Premium y Daft Punk se separa. Marzo, fiel a su estilo, WhatsApp sufrió una caída mundial junto a los papus. Abril, Colombia registra fuertes protestas en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque. Mayo, en Lima, Perú, a las 11 de la mañana se registró una tormenta eléctrica luego de aproximadamente 100 años. Junio, da inicio a la polémica Copa América-Argentina-Colombia disputada en Brasil, donde para sorpresa de los brasileños, Argentina saldría campeón del certamen. Julio, dos cosas. Italia derrota a Inglaterra en su casa proclamándose campeón de la Eurocopa y en Perú tras mes y medio de innecesaria espera, Pedro Castillo asume la presidencia del país para disgusto de cierta persona. Agosto, finalizan los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sí, pese a darse en 2021, el evento sigue llamándose así. Septiembre, Inspiration4 es lanzado por SpaceX, convirtiéndose en el primer vuelo espacial compuesto por civiles. Octubre, Microsoft lanza de manera oficial y temporalmente gratuita el Windows 11. Noviembre, la OMS revela una nueva variante del COVID, denominada Omicron, y la cual se extendió en gran parte del mundo hasta el día de hoy. Diciembre, se estrena Spider-Man No Way Home en todo el mundo, siendo el mejor estreno de Marvel y confirmando de una vez y para siempre el Spider-Verse. Aquí mencionaré aquellas películas que fueron tendencia de buena o mala manera, eso lo juzgarán ustedes, El Escuadrón Suicida, Evangelion 3.0, Space Jam A New Legacy, Justice League Snyder Cut, Godzilla vs. Kong. Aquí mencionaré aquellos animes que más que tendencia fueron los más resaltantes del año, BB, Florid Ace Song, 86, Kaifuku, Eden Zero, Platinum End. Aquí ocurre lo mismo que en las anteriores secciones, ustedes decidirán si debieron o no estar en este recuento. Resident Evil Village, Far Cry 6, Back 4 Blood, Super Mario 3D World, Bouncers Fury, Guardians of the Galaxy. 2021 fue igual de nefasto que el año anterior, me encantaría mencionar a todos los que nos abandonaron, pero mi límite son los 10 minutos, espero puedan comprenderlo. Cepillín, un payaso bien simpaticón. Diana Pérez, voz latina de Jessie en Pokémon. Wolfunk Galindo, voz latina de Ken Robbins en Kaleido Star. Ricardo Silva, intérprete del legendario primer opening de Dragon Ball Z. Tony Rodríguez, voz latina de Misato Katsuragi en Evangelion. Hermán López, voz latina de Merlín en Buscando a Nemo. Donde quiera que estén, no los olvidaremos. Respecto a los logros del canal, pues no son muchos, ya que después de tiempo al fin llegamos a los 3.000 suscriptores. Diversificamos la temática del canal y adoptamos los shorts como una forma de evitar mi ausencia por estudios. Pero nada más, para el 2022 espero poder obtener una cámara, micrófono y PC para darle más vida al canal, así como también mejorar la edición de las miniaturas. De ser posible, aprender a hacer dibujos en digital, aunque eso ya es pedir bastante. Y eso sería todo, no hundé más los temas mencionados ni busqué mayor duración en el video porque apenas si mis suscriptores ven todos mis videos completos, cuando estos están por superar o superaron los 10 minutos. Mejor así, a veces poco puede ser más. Si creen que hay algo a mejorar en este formato, aparte de la edición o narración, déjenmelo en comentarios. Sin más, me despido. The Sam Rules les desea un excelente 2022. Hasta la próxima. Animales. Agradecimientos. Traducido por Marie Arias. Adelante. Agradecimientos. Agradecimientos. ¡Gracias!